Muchísima atención a las personas que tienen que transitar en los siguientes minutos en un sector de Villanueva porque hay emergencias que se han suscitado. Según información que nos traslada Henry Quevedo de la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva, nos indica que este vehículo que usted ve en pantalla tuvo un accidente de tránsito hace pocos minutos y quedó prácticamente encunetado, empotrado en este lugar que queda en la bajada conocida como Bajada del Paraíso, zona 5 de Villanueva, en donde es un área bastante transitada y a esta hora ya se está generando bastante congestionamiento vehicular. Así es que usted puede observar entonces cómo quedó prácticamente destruido este paredón tras colisionar contra el mismo y obviamente esto ya tendrá que deducirse responsabilidad con esta situación porque definitivamente daña también la propiedad privada. Aquí se puede observar cómo quedó el vehículo completamente, digamos, encunetado y esto genera tránsito lento no porque esté obstaculizando la vía, sino porque muchas de las personas que están transitando en este momento en ese lugar detienen la marcha, bajan velocidad para poder observar lo ocurrido. Así es que si usted tiene que transitar en los siguientes minutos en este sector conocido como la Bajada del Paraíso en la zona 5 de Villanueva, tenga todas las precauciones porque este accidente acaba de ocurrir hace pocos momentos. Así es que queremos agradecerle nuevamente a Henry Quevedo por trasladarnos esta información y también por trasladarnos estas fotografías desde el municipio de Villanueva.